¡Suscríbete al canal! Y vuelvo a repetir, si Juan Zabaleta no se molesta porque utilice esta frase, piensen en ello, en esto. Vamos con la siguiente nota que se trata acerca del pensioniste. ¿Qué es el pensioniste? Es el organismo o la institución que maneja y administra la pensión de todos los trabajadores del servicio del Estado, a todos los que están afiliados al Issste. Y en esta nota, por parte de la diputada Araceli Damián, nos da a conocer o nos dice qué es lo que se pretende hacer con el pensioniste. La diputada federal Araceli Damián, presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, alertó sobre la aprobación de una iniciativa presidencial que transferirá a manos privadas una parte sustancial de los rendimientos del dinero ahorrado por los trabajadores y al mismo tiempo los dejara desprotegidos ante riesgos de pérdida. Con los votos del PRI, sus partidos satélites y del PAN y PRD, la Cámara de Diputados aprobará en breve la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal que reforma la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Issste. Con el propósito de escindir del Instituto al Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al servicio del Estado pensioniste y convertirlo en una empresa de participación estatal mayoritaria. En mi opinión, perdón, en opinión de la diputada Damián, el gobierno inicia así una serie de acciones para reformar la seguridad social en nuestro país, cuyo principal objetivo es reducir aún más la rentabilidad del Estado en materia de pensiones. La reforma dijo, elimina el carácter público del pensioniste al transformarla en una empresa de participación estatal mayoritaria, permitiendo hasta un 49% de participación privada. ¿Y dicen que esto no es privatización? Araceli Damián explicó que actualmente la operación y normatividad del pensioniste garantiza mayores beneficios para los trabajadores, lo que es visto como una competencia desleal por el resto de las administradoras de fondos para el retiro a forex. Pero la reforma tendrá consecuencias negativas para el ahorro de los trabajadores. El cambio del pensioniste continuo se dará precisamente porque ha otorgado los mayores rendimientos, según datos del CONSAR, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. De marzo del 2011 a agosto de 2015, fue la administradora de fondos con mayor rendimiento para las cuentas de la población de 60 y más, y se ubicó en segundo lugar para las de la población de 37 a 45 y de 46 a 59. Asimismo, al derogar el artículo 109 de la ley, se eliminan los candados que obligan al pensionista a invertir los fondos en la actividad productiva nacional, construcción de vivienda, generación de energía, producción de gas y petroquímicos y a la construcción de carreteras. No solo están dejando a los trabajadores sin sus ahorros para el retiro, sino también le están quitando al país una herramienta de apalancamiento. ¡Bravo! Se cumple así una de las exigencias de la iniciativa privada, es decir, permitir que estos fondos que ascienden a casi 120 mil millones de pesos se inviertan libremente en instrumentos financieros y de inversión, generando más deuda. Siendo esta una de las recomendaciones de la OCTE, ¡Bravo! La OCTE. Para mejorar el sistema de pensiones, para mejorarlos o para acabarlos y privatizarlos. Se abre así la puerta para invertir en el instrumento más riesgoso, con una lógica de obtención de máxima ganancia, aumentando la posibilidad de pérdida o minusvalía de los recursos de los trabajadores. Para la diputada Damián, el aspecto más preocupante de la reforma se encuentra en la fracción quinta del transitorio segundo, que establece que el gobierno federal no responderá por las obligaciones a cargo de la sociedad, o sea, que se hará completamente pendejo, que se creará en términos del presente transitorio, ni por cualquier minusvalía en el valor de las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro que dicha sociedad administra y opere. Esto significa que debe haber minusvalía o pérdida total de los fondos serán los trabajadores durante su vejez quienes pagarán con mayor pobreza el costo de esta reforma. Híjoles, ya ni que agregar a este atraco, ya no hay nada más que agregar.